Hola amigos pescadores, bueno esta nota la realizamos finalizando el mes de diciembre de 2022 en el parque de los niños junto a nuestro sobrino Nicolás, ahí en el parque nos encontramos con un youtuber muy conocido Videos de León y la verdad que hicimos una pesca espectacular de sábalos, una especie que ya no es noticia que se esté pescando muy bien, sobre todo si usamos la carnada ideal para este tipo de pesca que son los harinados, en nuestro caso empleamos el harinado GR Harinados, a quien le agradecemos ahí a Batti, la verdad que funciona muy bien, empleamos el que viene en gusto de vainilla, la preparación es muy sencilla, viene más o menos en un envase de un kilo, lo ponemos en un bol medio kilo, luego le agregamos azúcar, esencia de vainilla y le dan más o menos un cuarto de harina para que ligue y bueno sacamos agua ahí mismo del lugar y le vamos agregando agua hasta el hogar que se ligue. La ventaja de este tipo de carnada es que bueno, se emplea en la línea coreana, se hace una masa redonda digamos y cuando cae en el agua en el fondo va desgranando y eso hace que atraiga mucho tanto a bogas, carpas y en este caso a los sábalos, es una carnada muy abundante y por lo tanto ofrece mucho atractivo a las especies. Así que se dio muy bien la pesca, luego estuvo en la primera semana de enero estuvo cerrado el parque y a partir del 6 reabrió ya con Buenos Aires playa donde ofrecen al turismo una playa y juegos acuáticos para los chicos, ya hay muchísima gente, está muy difícil el tema para ir, incluso creo que hay una pequeña zona donde se puede pescar, no en todos lados, una pena pero bueno, el pique estaba muy bueno, así que bueno le dejamos estas imágenes de una pesca económica gratuita, costera, veremos si más adelante pasado el verano podemos volver a concurrir y bueno, traer alguna otra nota de este hermoso lugar aquí nomás en Capital Federal antes de Vicente López. ¡Gracias! 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 Tira, tira lindo, no? Tira lindo, no? Acá estamos con Nico en el parque Los Niños, una pesca hermosa, mira que lindo estaba, espectacular. Después de muchos años agarro la caña de vuelta, Nico, muchas redes sociales, pero poca pesca! ¡Vamos, mira qué lindo estaba! Poco pesca, si, canal Poco Pesca No, no, para que te tire el medio mundo No, acá no hay asustantes de mucho mundo, todo está sepando Bueno Nico, ¿te gustó? Sí, un poquito ¿Cómo un poquito? Un poquito, tironeo Tironía lindo, ¿cómo no? Sí, sí, lindo pique Ponelo así, para acá, hacia lo ancho Pero estiralo para acá Igual, escúchame Para volver a la pesca está bueno Sí, para volver, para de a poquito Tíralo No puedo hablar, te apurar A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver 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 Vamos, Leo Estrella floja, ¿no? La había dejado Ah, claro Para aflojar Bien Para aflojar 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 Y ahí hay piedras Y ahí hay piedras también Alguna vez se pierde también Sí, pero bueno No importa No importa Hay pique Ah, está enredada con otra más Una de hilo rojo Tiene un enemigo con equipo ultra liviano ¿Alguna pescate? ¿Ves pescate con una caña tan chiquita? ¿Una caña de bolsillo? Pero eficiente Sí, va, va La cuestión es que pesca igual Ahora parece Ahí hay que hacer Linda, linda, linda Linda, linda Ahí anda Estamos con harinado de GR Harinado de Batti Se lo dedicamos a Batti Que nos dio el harinado Espectacular como funciona Dale con la caña primero Porque está medio Eso Está medio floja la estrella Mirá que cañita, león La traje en el bolsillo la caña esta Es de juguete, ¿no? Es de juguete, sí Mirá, mirá que lindo sabor Claro, para esta pesca Es pesca para los niños Sí La meten en cualquier lado esa cañita Una que si esto esté realinado Se lo dedicamos a Batti Que esté realinado Ya estamos con León Nico, esta vez con caña bien livianita ¿Te gustó? La cañita de abajo Pero sacamos el más grande El más grande El más grande con la más chiquita Bueno, va para el agua Espectacular esa, vale Ahí va Mira la cañita Acá está la cañita Mira la cañita Calculá León con el patín Calculá Acá estamos detrás de cámara Mirá La escena Detrás de escena Otra cañita Otra cañita Mezque Mezque Esa 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 La cañita Esa 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 Vamos a ayudarlo a León acá, para que entre en foco. Sí, está con la opro acá. ¿Qué, qué? Vamos a tirar de foco. Hasta aquí no se descansaban los acá. Vamos a tirar de foco. Después la tiramos. Vamos a tirar de foco. 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 El mar es un marco de agua, pero el mar es un marco de agua, pero el mar es un marco de agua. Te dije que la agarre más arriba, la caña, la mano más arriba, más arriba, hay bánico. Veníte más para acá, por arriba de este, vamos a coger de harinado, siempre arranca, muy linda pesca en el parque, para curar, gratis, divertida, pesca liviana, mirá que linda, como que le vea, para curar, se se enredó con, y andan ahí las dos peleando. ¿No estás por arriba? Por acá Nico, por acá. Medio que ya está enroscada me parece, ¿no? Está enroscada, trae nomás. Se enredó con la otra... ¿Vos traes Nico? ¿Cómo lo puedes ver? ¿Qué onda? Bueno, acá estamos con la clave del éxito, jefe, harinado, chocolate y vainilla. Espectacular. No, ahí está bien, está bien. No, ahí está. No, ahí está contigo. No, ahí está. No, ahí está. No, vamos a hacer uno de interacción, si es que no, se está bien, y no te haya nada de interacción y se al 알�oño a la llanta. No, ahí está listo. 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 No, 2, ahí está listo. buen bicho saco nylon está enredado pero está enganchado con una línea ¿entonces? no, no, está loco ah, qué fuerza que tiene ¿qué tenías de esa balota? ¿una polenta? tenemos modelo oficial de Parque de los Niños ¿cómo tiraba? esto es modelo oficial de Parque de los Niños la presentadora de sábalos pescadora y sábalos, todos los hermosos bueno, acá estamos con León un gran youtuber, amigo de la pesca acá en Parque de los Niños nos va a enseñar su truquito harinado, harinado dulce con dulce de batata después, comida para pollo bebé con alguna polenta, con cualquier cosa jajetitas, rompí jajetitas de supermercado tarotas, jajetitas esto que vamos a meter en bolsa en cebador metemos harinado en anzuelos sí o sí hay que anzuelos tienen que flotar por eso terjopol o joma eva panderitas de joma eva o bolitas de terjopol esto terjopol se usa en digamos en construcción en piso algunas veces tira después se llena con terjopol perfecto para que el anzuelo trabaje elevado claro porque comida tiene que estar abajo y el anzuelo tiene que flotar bien después bolsa desradable digo desradable es como de una gelatina bien entonces llenamos bolsa un poco abajo después cebador con cebo y terjopol y después terminamos llenando bolsa entera en dos minutos cuando cae al piso al fondo se desaparece bolsa y se queda cebador y mucha comida cerca algunas pequeñas fracciones van a ir con corriente entonces peces va a buscar de donde viene comida algunas pegasas más grande va a quedar cerca de cebador por eso va a estar como un camino por corriente hasta punta donde está cebador sirve para zábalos carpas bogas bueno todas que tienen masa bueno maravilloso te felicito por tu éxito en el canal gracias espectacular lo tuyo lindo día y con pique estamos en el parque de los niños de los niños desde los niños cuando se empezó adentro de los niños de los niños parecía lindo venite por arriba de esta Bueno, espectacular ya en el parque de la niña, mucho pique, recuerden venir con arenado, GR, arenado, anda muy bien, el amigo Baty, sábalos, para los que piensan que no pican, acá pican espectacular, lindo sábalos. Oh, qué luchoso, alto, sábalos, a ver, más fotitos, mirá, tirónio lindo, ¿no? ¿Le volvemos? Leo, Leo, sí. Ahí sí. Este está bien tirito. Sí. ¿Por arriba o por abajo? Ah, ahí otro, ahí otro. ¿A quién le vamos a regalar un kilo de harinado? Ojo que la bolsita está roja, está rota ahí arriba. Ahí, mirá. ¿Dejés reharinado? Te lo manda Baty. Bueno. En el chocolate. Si no tenés pique, te hace una chocolatada. Claro. Yo siempre hago así. Anda muy bien, la verdad que. Gracias a vos. Baty te lo regala. Y después, firmamos videos sobre este harinado. Dale. Bueno, gracias, Leon. Estoy empezando con este, mirá. ¿Te lo regalas? Sí. Eso es muy bueno. Fue. ¡Pareil, me 폅니다! Y después, firmamos a al personalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.